¿Quién debe declarar impuestos en Colombia? 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 No, no proponemos subir el precio de la gasolina. Proponemos, como varios países lo han hecho, de grabar con un impuesto verde la producción de ciertos combustibles fósiles líquidos, donde se encuentra la gasolina. Se está poniendo un impuesto de 15 mil pesos por tonelada de emisión de carbón. Ese impuesto recae sobre los productores. En la fórmula de la gasolina hoy en día no está incluido ese impuesto en la fórmula para aumentar el precio al consumidor. El Ministerio de Minas tendrá que hacer una revisión, mirar a ver la fórmula, pero no es que se traduzca ese impuesto, lo van a pagar las empresas productoras de gasolina, que son las que responden por el tema de las emisiones del CO2. La forma en cómo se va a traducir eso en el precio final de la gasolina es muy distinta. Hoy en la fórmula no comprende ese impuesto. Se va a tener que revisar la fórmula, pero en ese momento uno no puede hacer una regla matemática de impuesto verde. Un ejemplo, ¿qué tal con una empresa productora de gasolina? Se le aumentaron los impuestos. Yo si trabajara un medio de renta, automáticamente se traduzca en el precio de gasolina. O le bajaron los impuestos. Hoy en día eso no está contemplado así. El Ministerio de Minas tendrá que hacer un análisis muy juicioso y mirar cuál debería ser, si se le debe hacer algún ajuste a la fórmula. Por eso no es un traslado matemático en el precio de un impuesto que va a ser el productor, pero es un impuesto verde. Esa es la diferencia, haber subido el impuesto a la gasolina como tal. Muy bien. Bien interesante. Terminó el periodo de declarar renta, el pasado 19 de octubre. El primer elemento que queremos destacar es que hubo siempre 70 mil colombianos adicionales a los esperados que declararon renta. Yo creo que eso es un muy buen indicador. Superamos los 2.300.000 colombianos que declararon renta en el país. El año pasado habían sido un poco menos de 2.800.000. Habían sido 2.086.000 colombianos. Aumentamos en 70 mil. Yo creo que eso es una cifra bien importante para el país, donde demuestra que la cultura tributaria comienza a generar también responsabilidades en este tema. En materia de recaudo, el recaudo de las personas naturales en los pagos que nos hicieron pagaron 1.5 billones de pesos. Que obviamente ahí tengo que hacer una aclaración, porque las personas naturales pagamos mucho más que eso. Las personas naturales también pagamos con retención en la fuente. Y si nos retuvieron a las personas naturales de este avance, de este impuesto de retención en la fuente, alrededor de 6.8 billones de pesos. Vemos que los colombianos como personas naturales estamos contribuyendo con 8.3 billones de pesos de impuestos como personas naturales. Frente a los 45 billones que hay el impuesto de renta total, que es el recaudo. Eso es importante. En materia de recaudo, en materia de recaudo, hasta mediados de año íbamos superando la meta de recaudo. Si hemos visto que en materia de recaudo, vía, primer lugar, caída de las importaciones. Las importaciones están cayendo alrededor de un 30%. Entonces, ahí el recaudo del sector aduanero, de impuestos aduaneros, de aduanas y de IVA de importaciones, no se ha comportado como lo esperábamos. Ahí tenemos, ahí vamos a estar por debajo, más o menos 1.5 billones de pesos en recaudo por temas de impuestos externos. En materia de IVA, nos pegó también duro el tema del paro camionero, el tema del paro camionero que hubo en menor actividad económica. En ese momento se reflejó también, obviamente, en un menor recaudo del IVA esperado. Pero al final vamos a estar con la meta de los 130.1 billones de pesos. Creemos que no vamos a llegar a la meta de los 130 billones, pero vamos a dar los recursos necesarios para el Estado para cumplir con todas las... Para cerrar este año normalmente, cumpliendo la regla fiscal, cumpliendo las obligaciones sin problema, pero va a estar un poco por debajo de los 130 billones de pesos.